De la embajada americana no entendía el por qué ya llegábamos nosotros colombianos con estatus simplemente para estampar una visa y ya con todo el proceso hecho por Estados Unidos. Hola, soy Nati. Les doy la bienvenida una vez más al programa de Legal en USA. El día de hoy tendremos una invitada especial, la señora Viviana Misas, que nos viene a contar su historia. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? ¿De qué parte del mundo eres? Sí, yo soy colombiana. ¿Colombiana? Precisamente de Medellín, Antioquia. ¿Qué tú hacías en Colombia? ¿Qué profesión tenías? Yo soy administradora de empresas hace aproximadamente 10 años. Trabajaba para una compañía como subgerente que se llama AT Medical Group. ¿Cómo dices de que quiero viajar, quiero salir de Colombia y decides venirte a los Estados Unidos? ¿Cómo fue tu proceso? Mi proceso inicial fue aproximadamente hace 8 años que yo trabajaba con otra compañía que me dieron la oportunidad de venir a Estados Unidos. Y en ese entonces quedé súper antojada pues como de ver más cosas, de conocer cómo es la cultura acá. Mi hija ya estaba en un proceso de pasar a la universidad. Entonces quise como empezar a indagar cómo era el tema del estudio y todo. Inicialmente pues vinimos fue a pasear. ¿Cómo llegaste a la oficina del abogado Eduardo Soto? Mi jefe, Carlos Alberto Abreu, el gerente actual de la compañía, estuvo visitando Miami hace como 4 años. Y un amigo de él que tiene compañía acá lo recomendó. Y vino acá y estuvo en la oficina, conoció como los tipos de visa y le interesó mucho la inversión. La visa inversionista. Sí, y cuando entonces yo le dije a él que me iba a venir para Estados Unidos, me dijo aprovecha a pasar por la empresa Eduard, pues por la compañía Eduardo Soto, averiguate pues como todo ese tema de qué es lo que tiene que hacer para el tema de inversión. Y visa de trabajo y ahí fue cuando yo pedí cita como a los 3 meses que yo vine. De haber estado aquí, de haber llegado al país. Sí, yo me vine inicialmente a pasear 4 meses porque yo pedí un permiso. Yo venía para donde la familia, queríamos como mirar cómo era este tema, como para poder tomar la decisión. Y cuando llegamos fue que mi jefe se vino detrás. Entonces vinimos los dos acá. ¿Y cómo empieza tu proceso? Tú aplicaste para una visa de trabajo. Sí, señora. ¿Correcto? ¿Cómo empieza tu proceso? Bueno, cuando yo vine acá con don Carlos, dejamos todos los documentos listos. Él se hizo pues como cargo de todo el tema de gastos, pues todo lo de los honorarios del abogado. Y en ese momento eso era aproximadamente 4 meses de haber estado acá. Entonces ya empezamos con el tema de extensión de visa para poderle dar tiempo al abogado para que pudieran seguir con el proceso. Y empezar pues como con todo el tema de documentos. Y eso fue un tema que siempre tomó dos extensiones. Entonces tú tuviste que estar haciendo extensiones de visa para poder... Extensión, para uno de nosotros. Sí, señora. Cuando ya empezaste tu proceso de visa de trabajo, ¿qué requisitos o cómo tuviste que hacer para... ¿Tú tuviste que permanecer dentro de este país o tuviste que regresar a Colombia mientras que estaba el proceso de tu visa? No. Yo con las extensiones de visa que tuve y con la aprobación que tuve, a mí se me vencía el permiso como en marzo del año pasado, la segunda extensión. Y con ese momento cuando se me iba a vencer llegó el estatus, la aprobación del estatus. O sea que eso como que me organizó un poquito las cosas para yo poder continuar acá mientras me llegaba toda la documentación. Ok. Tú tienes familia, ¿verdad? Sí, yo vine conmigo. Cuando tú haces el proceso de la L1, ¿tu familia entra en ese círculo de esa visa? Sí, señora. Yo viajé con mi hija y con mi esposo. Todos dejamos pues como todo allá, nuestra vida, y actualmente estamos como comenzando acá. Ok. Cuando tú ya entras aquí, entras con tu familia, ¿entraste tú primero, entraron ellos después o entraron todos juntos? Todos, todos tres. Sí, sí, señor. Con su visa aprobada. Esa visa pues obviamente es una visa de trabajo, te dio permiso de trabajo, estás dentro de este país y sigues trabajando con esa misma visa. Sí, señor. Ahora, ¿qué tú pasaste en el proceso? Porque me imagino tuvo que haber sido un proceso bastante largo. ¿Qué tú pasaste en todo ese proceso? ¿Fue rápido? ¿Fue muy lento? A ver, yo considero de que, a ver, por parte de Eduardo Soto no fue una cosa lenta, ¿cierto? Sé que ellos hicieron pues todo lo que se debe hacer, pero en el tema de migración sí es muy demorado el proceso. O sea, siempre es un poquito largo, es de tener paciencia, es de no desfallecer ante el intento porque de todas formas se están haciendo las cosas correctas y esa fue una de las cosas que más aprendimos la lección. Porque yo no salí de acá, pero mi esposo sí salió tres veces. Entonces las tres veces pensábamos que no iba a volver a entrar. Pero gracias al proceso que se estaba haciendo acá en Eduardo Soto, afortunadamente lo indagaban hasta morir. Cada que entraba acá al aeropuerto no entendían el por qué, pero le daban la entrada y volvía y pasaba. Él, por cuestiones de salud, tuvo que dejar la verdad acá, la salud es costosa. Allá teníamos nuestras pólizas, entonces me salía más barato que viajara, se hiciera todo lo de su salud y volviera. Entonces esa parte fue como que lo que más nos puso ahí pues como a tambalear. Y en el tiempo que él tuvo que salir y volver a entrar, su visa tuvo todo el tiempo vigente, no tuvo problema. Ustedes cuando entraron, obviamente tuvieron que ir a la embajada. Sí, señora. ¿Cómo fue tu proceso en la embajada? Porque vea, cuando a mí me aprobaron en abril, ya que llegaron los estatus en abril del año pasado, don Rommel me dijo, usted tiene que salir, usted se tiene que presentar en Colombia. Yo me demoré hasta agosto para tomar la decisión. Cuando yo tomé la decisión de viajar, mi esposo estaba allá. Entonces yo estaba aquí solo con la niña. Y cuando yo cogí ese avión y me fui, yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque yo de todas formas, si tuviera un estatus, pero yo hasta que no tuviera sus papeles, yo le preguntaba mil veces a Soraya. Soraya, que es la asistente, me decía, tranquila, doña Viviana, que usted va a volver. Y yo le decía, yo veo esto muy remoto, muy difícil, porque en realidad no ha sido un proceso fácil todo este tiempo. Y cuando cogimos ese avión y viajamos a Bogotá, llegamos derecho a nuestras citas. Acá pues pagamos el servicio para que nos dieran todo lo de la DS-160. Nos hicieron todo ese proceso, llegamos a Bogotá, estuvimos en la cita pues de los tres. Entonces mi esposo llegó a Bogotá y nosotros tranquilos, íbamos con todo, un sobre sellado, como nos lo entregaron acá, muy organizada a Soraya. Soraya, pero cuando llegamos allá, la señora no entendía la oficial de la embajada americana, no entendía el por qué ya llegábamos nosotros colombianos, con estatus, simplemente para estampar una visa y ya con todo el proceso hecho por Estados Unidos. Y ya no entendía eso. Y volví y me preguntaba lo mismo. Y yo, pero es que yo vine sola. No, pero es que yo no entiendo el por qué usted, si es una empresa colombiana, está viniendo acá. Bueno, entonces fue ahí como, y yo ya pues ya lo último ya le dije, dime entonces qué hay que hacer. Y me dijo, pues yo me voy a acabar con las visas, pero esto tiene que entrar en estudio. ¡Wow! Entonces, de 15 días que iba a viajar, me quedé dos meses. Dos meses. Dos meses en Colombia. En Colombia. Sí, porque ellos estaban buscando soportes, Soraya le tocó mandar todo el caso, todo pues muy organizado, como se le presentó aquí a la parte pues de migración, todo, y todo se, pues o sea, como que no tuvieron de qué más pegarse. Bueno, lo más importante y considero que es algo que le pueden decir a los clientes también cuando les toque un caso de esos, es que por ejemplo yo que pertenecía a la empresa allá en Medellín, yo me fui a trabajar a la oficina. Entonces, desde que llegué allá a Medellín, mi esposo me dijo, ¿por qué no te vas? Y yo le dije, no, yo voy a descansar dos semanas. Descansé dos semanas, estuve con mi familia, cuando ya vi que la cosa se iba poniendo tensa y tantos días allá, me fui para la oficina. Tres días después de que yo llegué a la oficina, llamaron allá. Por favor, la gerente de Viviana Misas Toro. Yo me quedé, es en serio, y la asistente me decía, doña Viviana, es para usted. Entonces me pasó la llamada y era de la parte de la embajada americana. Que te estaban citando otra vez. Querían comprobar que yo sí pertenecía a la empresa. Eso fue después de, estamos hablando, que ellos hicieron una segunda llamada. Eso fue cuando llevaba un mes, como un mes y una semana. Hicieron la segunda llamada a la empresa. Cuando ya llamaron a la empresa y comprobaron como todo, volvieron y me entrevistaron. Las mismas cosas que me preguntaron en la embajada americana, volvieron y me las preguntaron ahí. Que yo quiera el señor Carlos Abreu, que si teníamos algún parentesco, si yo era socia de la empresa. Y yo pensaba en Estados Unidos en ser socios. Entonces, pero todavía ustedes me tienen amarrada aquí y no he podido salir. O sea, no hemos podido empezar con todo el proceso de inversión. Entonces, después de eso, ya empezaron a correr las cosas. Empezaron a llegar ya correos, porque Soraya sí estuvo todo el tiempo. Y a Soraya le contestaban, a mí no, a ella sí. Por la parte, pues, como del abogado, no sé qué manejan, pues, como en la parte de los abogados acá. Y a ella le iban dando como seguimiento al caso. Entonces, ya después, faltando como ocho días para yo venirme, llegó el proceso de que ya... Pero no decían, está aprobado, no está aprobado. ¿Sí me entienden? Entonces, después de recoger... La tenía nacida la incógnita, que no sabía que iba a pasar. Éramos Soraya y yo como que... Y ella decía, no entendemos el por qué, sabiendo que usted ya iba solamente para... Para la visa. Y eso fue, pues, como un poquito perturbante. O sea, la verdad, uno pensaba mucho, ¿será que me quedo? Pues, yo ya hacía mi vida otra vez en Medi. Porque, sí, después de uno estar aquí ya, con su vida construida, su apartamento, con todo, ya no teníamos nada, llegamos sin nada. No sabes qué va a pasar. Ya después de que pasaste todo ese proceso de tensión con la embajada y entras a Estados Unidos, ¿qué haces? Ah, bueno, cuando... Sigue ahí. Cuando me llegaron las visas, cuando me llegaron las visas, inmediatamente al otro día viajé. O sea, eso fue recibiendo las visas en FedEx y al otro día, pues, ese mismo día, compré tiquetes y viajé al otro día. Cuando llegué acá, al aeropuerto de acá, lo primero que me dijo la oficina oficial de acá me dijo, ¿cómo entras? Y yo le dije, entro con visa de trabajo y me dijo, ¿qué visa tan rara? Y yo le dije, sí señora. Y me dijo, muéstrame los estatus. Entonces me tocó sacar todos esos papeles de la maleta, volver a sacar toda esa carpeta y ella me dijo, te voy a recomendar algo. Como es una visa que usted está entrando y saliendo, se puede entrar y salir las veces que quiera dentro del tiempo que esté vigente. No perdí mi visa, pues, de turista. Esa sí me la dejaron ahí, todavía la tengo vigente. Entonces me dijo, tienes que estar andando acá, que entres y salgas con el estatus original. Porque eso es lo que confirma tus documentos, que son las visas. Entonces ella sí me recomendó eso. Esa es una buena, pues, como para que las personas no tengan un mal rato, andar con esos estatus. Siempre tiene que andar con ese estatus. Sí, es como la carta abajo, es como la manga para poder uno entrar y salir tranquilamente. Hasta el momento no quiero volver a salir. Ya que tienes tu estatus de la visa aprobada, ¿cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos? Voy a cumplir dos años. Dos años. Ya después de esta visa, ¿esta visa te puede llevar a una residencia o simplemente vas a estar con esa visa todo el tiempo? Lo que estuve consultando, que me lo habían dicho antes acá, es que después de cinco años yo puedo pedir residencia permanente. No ciudadanía, residencia. Claro, la residencia. Sí, señor. Tienes que esperar cinco años. Para mi esposo y para mí, sí, señor. Para tu esposo y para ti. Sí. En el vínculo familiar, tus hijos eran menores de 21 años, ¿correcto? Sí, señor. Cuando hicimos el proceso, Valentina tenía 16. Que en el momento, pues, no se le mandó a sacar su permiso de trabajo, sino que era solamente para estudio. Entonces ella le llegó su visa, pero para estudio. Y ya actualmente, para poderle sacar el socia, tengo que hacerle el permiso de trabajo, que es un proceso que tengo también. Por hacer ahora. Sí. Y ella, bueno, todavía sigue siendo menor de edad y por eso es que sigue calificando ya. No, ella ya tiene 18, pero yo sé que aquí es hasta los 21, pero eso fue algo, pues, que también vimos que era algo nuevo y es que ella solamente la cubrimos hasta los 21 años con mi visa. Ya, ah, bueno. O sea, después de los 21 años ya hay que cambiar el proceso. Ya es otra historia para ella. Pero bueno, interesante tu historia. Muy fascinante. Y sobre todo el tiempo que tuviste que esperar para poder entrar a este país después y el proceso con la embajada que es bastante tedioso y bastante tenso un proceso de esos. Entonces, ya dices, me voy a quedar en los Estados Unidos, voy a seguir con mi visa por cinco años. Sí. ¿Viene siendo con la misma empresa? Sí. La visa se la aprueban a uno con el nombre de la empresa. De hecho, dice L1, AT Medical Group, LLC. O sea, eso sí está pues muy claro. Supongo que si hoy o mañana se termina la relación, pues, lo tienen que notificar y obviamente mirar si yo voy por otra empresa, si cambio el proceso, pero sí, por el momento estoy con la misma empresa. Ya que estás aquí, ¿cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu sueño dentro de este país? Bueno, a corto plazo ver a Valentina, mi hija, en una buena universidad, poderle ofrecer pues a ella el recurso para que pueda tener ese estudio, soltarla, ya que ella haga pues su vida y tener tranquilidad y estabilidad, tanto laboral como económica y ya estar pues como con lo que Dios quiera para nosotros. Claro que sí, es una bendición. Sí. Muy grande. Bueno, señora Viviana, fue un placer haberla tenido aquí en el día de hoy. La historia muy interesante y sobre todo todo lo que tuviste que pasar, de verdad que sí, fue un placer. Muchas gracias a todos. Gracias. A ti. Ya que conocemos la historia de Viviana Misas, ahora estaremos viendo la parte legal con el supervisor del departamento, el señor Rommel Jiménez. Hola, Rommel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido otra vez al programa. Gracias, gracias. Rommel, una pregunta sobre la señora Viviana Misas. Ella tiene una L1A. Así es. ¿Qué es una L1A? La L1A es una visa de no inmigrante, una visa de que cuando una empresa en el extranjero, en esta situación es una empresa de Colombia que vino a abrir una sucursal o una empresa afiliada aquí en Estados Unidos y entonces ella es manager y ejecutiva en su país, en la empresa. Y entonces la empresa de Colombia la transfirió a ella para que venga a supervisar un departamento o la empresa sucursal aquí en Estados Unidos. Esta es una de las pocas visas donde el ejecutivo o el manager que es transferido eventualmente puede aplicar para la residencia. No muchas visas van directamente para la residencia. Y ojo, sin certificación laboral. Aquí en esta situación no es igual como el caso anterior que hemos hablado en la sesión anterior de Levis Camacho, que se pidió él mismo. Aunque en esta situación el aplicante y sin embargo ella ya que tiene la L1A, estamos aplicando para la residencia en el próximo semanas vamos a proceder con ese caso para ella y su familia. Estamos hablando de que sí necesita la empresa que lo pida porque aquí está la empresa de Estados Unidos, la sucursal de la empresa Matriz de Colombia, la va a pedir para la residencia. No se necesita certificación laboral y el que sabe, la certificación laboral es un proceso de residencia que se demora año y medio y dos años porque el departamento de trabajo es lo que se está demorando. Pero estamos hablando de que no se necesita la certificación laboral, la empresa lo pide y en menos de aproximadamente un año, tal vez un poquito más o menos, ella y su familia pudieran obtener la residencia. La residencia. ¿Necesita tener cierta cantidad de tiempo ella aquí dentro de este país o ciertas renovaciones para poder aplicar la residencia? Muy buena pregunta porque inicialmente cuando la empresa es nueva, la sucursal es nueva acá en Estados Unidos, le da un año de probatoria. Un año porque, verdad, no, migración a Estados Unidos no te va a dar una visa de tres años si no le contiendes cuando es nueva y no tiene empleados, no tiene ya historia, no tiene trayectoria de facturación. Entonces, te dan un año. Le dicen, trabaja la compañía y crea empleo. Entonces, ya en el primer año de probatoria, después del primer año de probatoria, se pide la renovación. Ya cuando tenga la renovación, que estamos hablando, tenés el año de probatoria. Antes del año, obviamente, se somete a la renovación. La renovación es aprobada. Ahí es donde ella pudiera pedir la residencia. Entonces, estamos hablando, como en año y medio, de la aprobación inicial, ella pudiera estar sometiendo a la residencia. ¿Este tipo de visa L1A, necesariamente la persona tiene que estar afuera del país o también lo puede hacer dentro del país? Tiene que estar adentro de Estados Unidos. ¿Adentro? Sí, porque estamos hablando de un ejecutivo y manager que fue transferido de su país para acá. Cuando digo, porque acuérdate, él está trabajando acá, pero la L1, esa visa tiene flexibilidad en la situación de que no es que tiene que estar aquí todo el tiempo. ¿Me entiendes? Porque acuérdate, la categoría en sí se llama Intercompany Executive Manager, que es, yo soy ejecutivo y manager de una compañía multinacional. Ya cuando, si una empresa matriz tiene en Colombia o en Venezuela, donde sea, cuando abre una sucursal en Estados Unidos, ya es considerada una empresa multinacional. Entonces, ahí es donde se transfiere el ejecutivo o manager para aquí a Estados Unidos. Necesita, ok, ¿cualquier país puede calificar o hay ciertos países que no pueden calificar para este tipo de visa? Cualquier país puede calificar, con tal que no haya un embargo, ¿verdad?, con el país. Y la persona, me imagino, que tiene que estar también legalmente adentro de este país para poder hacer este tipo de visa. Claro que sí, tiene que estar legalmente acá, bajo la L1A. Entonces, porque en esta situación, no se puede pedir la residencia directamente. Se tiene que empezar con la L1A, ya cuando tenga la persona la L1A, y cuando la empresa ya tenga una nómina de por lo menos unos cinco empleados, entonces el aplicante pudiera pedir la residencia. Ok, ya que me dices que la persona necesita estar dentro de este país, pero con la L1A, primero, la persona entra con una visa de turista. Tendría que hacer después algún tipo de proceso, porque esa parte de que si tienes la visa de turista, ¿cómo hace el proceso para una L1? ¿Qué tendrían que mirar las personas para que puedan calificar a esa L1? Bueno, la persona puede entrar inicialmente con su V2, con su visa de turista, y aquí hacer un cambio de estatus a L1. Porque muchas veces, obviamente, cuando la matriz en el extranjero va a abrir la oficina sucursal o la compañía afiliada aquí en Estados Unidos, mandan al manager para que venga aquí a empezar esas operaciones para desarrollar el negocio. Y entonces, obviamente, la persona, si tiene visa de turista, va a entrar con su visa de turista, y va a poder hacer las acciones necesarias para registrar la compañía, para buscar el local comercial donde va a estar la oficina, contratar un contador, ¿verdad?, que le lleve las finanzas y el bookkeeping de la compañía. Entonces, se puede hacer de esa forma. La persona entra inicialmente con la visa de turista y aquí hacer el cambio de estatus a L1. Interesante eso. Sí, sí. Ahora, disculpa de no interrumpa. Cuando uno entra con la visa L1, hablando de la familia, porque si el aplicante quiere, el cónyuge le dan un permiso de trabajo y, obviamente, sus hijos pueden estudiar legalmente aquí en Estados Unidos sin ningún problema. El cónyuge va a tener no solo el permiso de trabajo, pero social security. Y el cónyuge va a poder trabajar para cualquier empresa en Estados Unidos. Entonces, no es que, ¿me entiendes?, el ejecutivo viene acá, excelente, va a tener un trabajo como ejecutivo desarrollando el nuevo proyecto de la compañía. Pero uno se pregunta, y ahí la esposa y el esposo, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar en la casa cocinando? ¿No entiendes? Pero entonces le saca un permiso de trabajo. El cónyuge puede trabajar, va a poder hacer sus propias cosas. Y ahí tener el American Dream, que es trabajar aquí como todos lo hacemos, ¿verdad? Claro. Pregunta, ya que estás hablando de cónyuges y eso, si la pareja, ellos dos trabajan para la misma empresa, ¿pueden hacer el mismo proceso? Sí, claro, pero no hay por qué hacerlos, porque si uno aplica, el otro queda adentro y viceversa. Claro, pero pueden trabajar en la misma empresa. Pueden trabajar en la misma empresa, no es normal que se haga, pero se puede hacer, porque el permiso de trabajo, la L1A solo es válida para la empresa. Ok. Para la empresa sucursal y afiliada. No es que es válida para trabajar en Home Depot, solo para esa empresa, pero el permiso de trabajo que le dan al cónyuge es válido para cualquier empresa. Me imagino que los niños tienen que ser menores de 21 años también para que puedan calificar para ese tipo de empresa. Claro, ahora, ojo, la mayoría de los aplicantes de L1 son los mismos dueños de empresas en el extranjero. Ojo, ok. Claro, sí, existen las empresas grandes que tienen 200 empleados, pero la mayoría de las residencias que hemos obtenido exitosamente aquí han sido dueños de compañías en el extranjero, ya sea en Colombia, ya sea en Venezuela, ya sea en Ecuador. En cualquier parte del país. Exactamente. Del mundo. Exactamente. Perfecto. Qué interesante está eso, porque hay muchas personas que quieren hacer algún tipo de visa o algo y vengan a ese país y no tienen cómo hacerlo. Y la mayoría, por ejemplo, para el país, por ejemplo, para Venezuela. Venezuela no tiene un contrato de comercio con Estados Unidos, entonces no pueden hacer la E2, al menos que tenga nacionalidad europea. Ok. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de nuestros aplicantes que hemos tenido en los últimos 10 años han sido venezolanos. Han sido venezolanos y les vamos a decir que tenemos un efecto de aprobación de más del 90%. Ok. Porque prácticamente la mayoría de estos clientes son dueños de empresas. Ok. Como estaba hablando en su país. Y tienen su compañía de 6, 7, 8 empleados. ¿Verdad? No es una compañía grande. 6, 7, 8 empleados. Viene aquí, abre la sucursal y él mismo se transfiere. Ya. ¿Ya me entiendes? Claro. Porque yo, tú. Deja su empresa abierta en su país, pero él mismo viene hasta acá y se transfiere para poder trabajar. Tal vez en el próximo programa vamos a hablar de otro señor que tenemos el caso más avanzado que Viviana y ya estamos en el proceso de la residencia. Él es el dueño de la empresa. Oh. Él es el dueño de la empresa en Venezuela. Interesante. Y entonces, él abrió la compañía aquí hace como dos años, aquí en Estados Unidos. Está todo legal, con su local comercial, con su cuenta de banco. Él mismo se transfirió. Tuve la primera L1. Hace un mes le aprobamos la extensión de la L1. Ahora, el siguiente paso es la residencia. La residencia. Entonces, no quiero que piensen que, como hablamos de ejecutivo y manager, no quiero que piensen que, bueno, solo esa persona. Solamente. No, no, no. El mismo dueño. El mismo dueño porque el mismo dueño es manager. Claro. ¿Me entiendes? La mayoría de los dueños de las empresas están ahí administrando, supervisando su negocio. Obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí, esa persona misma, el dueño o parte dueño, no es que tiene que ser mayorista, con tal, ya seas tu dueño o no seas dueño, el punto es de haber trabajado por lo menos un año de forma ejecutiva o manager en el extranjero, ¿ok? Y tú pudieras calificar para esta visa. Interesantísimo. Igual, obviamente, la persona tiene que, como habíamos dicho, mencionado, tiene que estar legal para poder aplicar esta visa. Exactamente. Y si tiene familia, los hijos en especial, tienen que ser menores de 21 años para que las personas, pues, entiendan un poquito más sobre eso. Sí. Si la persona que está trabajando, no necesariamente el dueño, está trabajando para dicha empresa que está aquí adentro de los Estados Unidos y pierde el vínculo con esa empresa, ¿qué pasa con esa L1? Pierde todo. Aquí el vínculo entre la empresa matriz en el extranjero y la empresa afiliada o sucursal aquí en Estados Unidos siempre tiene que existir para que eso existe en cualquier trámite de migración hasta que le den la residencia. Ya cuando tenga el green card, si quiere eliminar la relación comercial entre las dos empresas, se puede hacer. Ok. Eso entonces es bien específico. La persona perdería todo si pierde el vínculo con esa empresa. Siempre tiene que estar con la empresa hasta que llegue al punto de su residencia. Exactamente. El vínculo es con la empresa afiliada, con la empresa matriz. Entonces, porque quien lo pide para la residencia va a ser la empresa de Estados Unidos. Perfecto, Rommel. Muchísimas gracias. Fue muy interesante el tema del día de hoy también. Un placer. El placer es mío. Nos vemos entonces en el próximo caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!